Esta historia comienza un 26 de mayo por allá en el año 57 en la Junta Guajira. Es un cuento bien bonito que les vamos a contar. La historia de un peladito con ganas de triunfar. Y desde que nace, hace lo que sea por salir adelante. Ayudarme a vender estos limones hoy, ¿me oíste? Pero eso sí, te quedo debiendo la limona ya, porque no me alcanza. Es para comprar una mesa ahora a mi mamá. Ay, el 26 del mes de mayo, nació un viñito en el año 57. Hombre, con los años, ese pelado se hacía notar por donde fuera. Porque llevaba en el corazón el amor por su tierra, por su familia. ¡Ja! Y hasta por las peladitas, desde pequeño, un conquistador. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me desdía, maestre, para servirle a Dios, a la virgen del Carmen y a ti, mi amor. No entendí por qué la canción no sale de aquí, del coco, sino de aquí, del alma. Conocí a una niña, la niña más linda del mundo. Fue como ve una flor ahí en la mitad del desierto de La Guajira. Su tío Martín Maestre fue una fuente de inspiración cuando de entonar canciones se trataba. Y eso lo llevaba en su sangre, porque ese pelado tenía escrito un destino de éxitos y triunfos. ¡Le han roto su corazón! Se está burlando mi tío, ay, se está burlando mi tío, tanto que lo quiere usted. Y se lo tengo al vertido, que voy a cantar más usted. Cantándole a mí, acomodo, cantándole a mí, acomodo, al mundo yo haría feliz. ¿Qué le pasará a Martín, que se está quedando sordo? ¡Mira! Si este pelado salió, fue verseador. Siendo tal de bien, muchachos, yo encarrizal. Adonina, si me crié con los viejos míos. Junto con Martín Maestra, que era mi tío. Que Dios los tenga en la gloria, porque él murió. Y de recuerdo Martín a mí me dejó. La enseñanza para mi vida musical. ¡Con mucho gusto! ¿Estás segurita que no me quieres, don Bess? Aprovecha, niña. Esta es tu última oportunidad, aprovecha. Porque es muy pronto. Con el favor de Dios me voy a volver famoso y rico. Y no voy a voltear atrás ni para mirarte, ¿viste? No te voy a parabola. Yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño, mis trajecitos viejos, ya son mis pantaloncitos. Y ya no puso de ver, pisando mil estorbenos. Así me fue levantando, hasta que fui un hombrecito. Este pelado, ya era todo un hombre. Cuando un día decidió sentarse a escribir todas las experiencias de su vida, las buenas, las malucas, a el amor, a el desamor, le escribió a su viejo, a su tío. Y a esa letra le metió corazón y sentimiento y tronco de canciones que compuso con el alma. Su pasión por la música no tuvo límites y convirtió todas sus canciones en éxitos arrolladores, que se escucharon en Colombia y también en el mundo entero. Toditas mis canciones siempre se refieren al amor. Pero esta vez me inspiro pa' cantarle a mi fanaticada. Porque un artista solo no puede conservar su valor. Y hay que reconocer que ninguno nace con fama. Hasta convertirse en la leyenda de un pueblo, en el principal exponente, en el mejor compositor y en el ídolo del folclor vallenato en Colombia. Pueden haber más doyos que tú, abrotar con más poder que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Una gran producción del canal RCN. 120 capítulos llenos de drama, canciones, romance, vida y poesía. La novela que superará todos los ratings de audiencia en 2015. Protagonizada por Kimberly Reyes y la revelación del momento, Orlando Liñán, Diomedes, el cacique de la junta. Solo por nuestra tele.